Vienen semanas muy difíciles. Por la salud y la seguridad de todas y todos, mantengámonos aislados y acatemos las medidas pertinentes para controlar esta epidemia, advirtió el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, en un mensaje dirigido a la población este martes. El rector de la Máxima Casa de Estudios mencionó que ya se cumplieron tres semanas desde el paro de actividades académicas y culturales en sus planteles ante la contingencia del COVID-19. No obstante, indicó, durante este periodo la institución continúa elaborando, informó que grupos de investigadores trabajan en la implementación de la prueba para la detección del virus y forman a otros académicos para ampliar las capacidades de diagnóstico. Graue detalló que la organización académica también ha explorado las consecuencias que el aislamiento ha provocado en la sociedad y aquellas que irremediablemente se manifestarán cuando la emergencia haya sido levantada.